Yo creo que ningún artista puede decir, ay, a mí no me gusta que me imiten, ¿no? Mira, el mundo del transformismo, yo creo que es uno de los mundos donde esos artistas hacen las cosas con más cariño y más respeto que los propios artistas muchas veces. Pongo las dos manos, que me la corten, que no sangro, porque es que estoy diciendo el Evangelio.